Música Buenas tardes, mi nombre es Edrian Rosales y junto a mi persona Marjorie Ríos Estamos compartiendo este día aquí con Fundación PROED el tema del reciclaje Un lindo tema que la verdad abarca muchos puntos en esta sociedad, en este mundo Y estamos aquí compartiendo junto con ellos, saludos Música 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 Música